Muy buenas noches a todos los pescadores que van a estar en el cara a cara de hoy que van a ver este episodio donde vamos a tener al capital Linares X Fisherman, un pescador sin igual en la Guaira con un contenido súper mágico, un contenido muy, muy, muy orgánico que engancha demasiado. Yo diría que Venezuela, en las costas del litoral de la Guaira, el único que genera un contenido continuo, constante y demasiado original es mi hermano X Fisherman, el capitán José Linares, que lo vamos a tener en breve. Vamos a ver, esperar que se conecte y les voy contando una anécdota. Hace como dos años mi persona y él nos conocimos. Bueno, dos, tres. Yo creo que ya fueron como tres años. Yo me disponía a hacer una serie de pesca en Venezuela. Tengo varias preguntas por aquí. Ya los voy a saludar a todos y ya se las voy a contestar, contestar y quería hacer algo diferente. Yo siempre hacía contenido de pesca en agua dulce y bueno, decidimos hacer un contenido de pesca en agua salada. Yo lo seguía, me escribí con él y dije, wow, este es el capitán con el que yo necesito hacer unos videos. Lo pueden buscar, ponen pesca en la Guaira o serie de pesca en Venezuela y se van a encontrar unos videos geniales. Vamos a enviarle la invitación por acá al amigo X Fisherman 79. Y tenía unas preguntitas por acá. Me preguntaron acerca de las rifas. Nuestras rifas, vamos a decir, las consigo. Nuestras rifas de la Fundación Pasión por la Pesca, tanto rifa de carretes chimanoense como la rifa del bote. Las vamos a empezar a hacer una sola vez al mes. Hemos tenido mucho trabajo en estos días con la Fundación, enseñando a pesca a niños, en las vacaciones. Acabamos de terminar un evento. Déjame buscar unas preguntas que están aquí bien puntuales. Pero tengo sorpresas porque les traemos unos nuevos proyectos por ahí. Queremos rifar unos kayak pro anglers, enviarlos a cualquier parte del mundo del ganador y también rifar un yeski. De todas maneras, yeski de pesca. Un yeski de pesca. Pesca, tengo una idea. Aquí lo tengo. Henry Mata, saludos hermanos. Falta mucho para la rifa del bote. Enseguida te busco. Mientras se conecta el capitán por aquí, que no lo veo. Voy a decir cuánto falta. Lo pueden ver todos a diario. Solo deben de conectarse en la página de Vence Tickets. El enlace con que nosotros hacemos todo. Tenemos la página web de los tickets. Vence Tickets. Y pueden ver cuántos números quedan. Vence Tickets. Ahí están las rifas activas que actualmente tenemos una de un Estela. Vence, aquí está. ¿Verdad? Aquí tenemos la rifa del bote. Nos vamos aquí al final. Sé que no se va a ver. Le vamos a ver. Abrimos la rifa. Y al final de los números, los números de rojo están vendidos. Solo están disponibles los blancos. Y tenemos una barra verde de progreso. Solo faltan 500. Estamos en la recta de los 500 tickets. Al vender estos 500 tanticos tickets que faltan, hacemos la rifa. Así hacemos todas las rifas. Esta es una rifa larga que se iba a tardar aproximadamente un año. Pero bueno, yo creo que la vamos a sacar. Si no es... Bueno, no. Ya este mes. El próximo mes yo creo que la sacamos. Se están vendiendo muy bien los tickets. Y la idea es hacer esa y otra. Verderamos muchos proyectos que ya estamos sacando tiempitos para irles lanzando. Vamos a esperar a el capitán por aquí. ¿Será que le vuelvo a enviar la invitación? ¿Tienen alguna otra pregunta? Saludos de Venezuela. Antonio Malayza. Debe tener mucha gente conectada hoy día desde Venezuela. Desde Panamá. Vamos a ver a quién enviar unos saludos. A la pesca es mi pasión. Saludos siempre conectado por ahí en todos los likes. Rodríguez. Creo que tenía saludos desde Guatemala. Saludos desde Honduras. Kayak. José. Mauricio. Por ahí vamos a tener un kayak. Esté pendiente, Mauricio. A todo el que quiera pertenecer al grupo de WhatsApp de la rifa. Donde ponemos la información totalmente actualizada. Me deja saberlo. Y con mucho gusto lo agrego. Héctor. Saludos desde el rancho La Romana. El Pau Coge de saludos, mi hermano. ¿Qué me le pasará a mi capitán X Fisherman por allí? Es el aire de hoy. Promete. Va a estar muy bueno. Tomen asiento. Con tu fita que se viene lo bueno. Hermano, me gusta esa gorra. Esta gorra la acabamos de sacar hoy día. Vence, Eduardo. Es una gorra. La puedes mojar. Yo tenía cuenta por aquí. Si le cae agua, la tela es hidrófuga. No absorbe el agua. Este es un nuevo modelo de gorra de veces. Acaba de salir hoy día. Mírala qué bonita. A mí me encantó también. Ya me dieron la mía. Tenía, hola, buenas tardes. Saludos Héctor desde Honduras. Honduras aquí presente también. Wow. Bueno. Preguntas que se me hayan pasado, por favor me la vuelven a escribir. Hoy invitamos a nuestro amigo X Fisherman al pesca, pesca, pescando cara a cara con. Ok, vamos a ver que seguro está conectándose. Yo hablé con él hace unos cinco minutos y estábamos todo bien. Ese es un capitán que tiene unas embarcaciones de pesca y de verdad que se conoce muchísimo el litoral. Mano, manda para vender esas gorras a Venezuela. Sí, ya esta semana sale una orden a Venezuela. Claro que sí. Comunícate con Claudio Domínguez y él te avisa. Pesqué un par de sardinas y estoy emocionado y fiebrudo. Cada vez sal 86. Así es la pesca. Esa adrenalina, esa conexión que genera la pesca con todas aquellas personas que van empezando y comienzan a tener sus capturas. La fiebre los vuelve locos. Pargo de Activos Veragua, mi amigo de Panamá. Amigo Eduardo Delgado, por allí. Los Curve Pro para cuando llegan a Panamá ya están listos, disponibles. Vamos a esperar que las tiendas los empiecen a pedir, mi hermano. Claro que sí. Voy a ver si hago un sorteo para el Día del Padre de una colección completa de Curve Pro. Así que pendiente. Un sorteo gratuito para todos esos seguidores que están ahí siempre pendientes. Ok, vamos a enviarle otra vez a ver qué le pasa a mi hermanito. Le agradezco un poquito de paciencia. Un consejo para pescar catfish. Es un pez que está en las profundidades. Siempre tenemos que usar o señuelos de profundidad o carnada orgánica. G-M-C-F-S-I. Y los catfish, un datico ahí. Siempre usas carnada que estén presentes en la zona. Trata de pescar esa información. Tratar de saber qué se alimentan ellos. Lombrices, anguilas, curito. Hay una carnadita que se llama curito. No sé dónde lo pesca. Por eso que te digo. Hay un lenguaje diferente para cada carnada en los diferentes sitios. Y sería cuestión de ver. Viní por ahí Jeff se unió. Ligia también. Vamos a escribirle a mi capitán a ver. Señores, hemos venido haciendo un arduo trabajo en nuestra fundación Pasión por la Pesca. Con todas nuestras experiencias familiares de pesca. Sumando pescadores activos todos los días por el mundo. Si tienen alguna pregunta con referencia a las rifas. Hemos tenido 26 ganadores hasta el día de hoy. Desde diciembre. Y vamos a tener siempre unas rifas bien buenas y activas por ahí para ustedes. Esa fundación llegó para quedarse. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Y a los que están llegando también. Bienvenido. El capitán siempre tiene buenas publicaciones con las historias de los triperos. Me encantan esas publicaciones con las historias de los triperos. Pesca sin fronteras. Saludos Héctor. Quiero invitarte que vamos al lugar aquí en Colombia a sacar mojarras, morrudos más grandes del país. ¿Dónde será eso en Pesca sin frontera? Quiero ir a Colombia por los lados de Antioquia. Quiero ir a esos ríos que están por allí. Samana, la miel, todo eso. Patrocíname unos señuelos. Yo pago el envío. O sea, claro que sí, vale. No se preocupen. Van a venir unos sorteos por ahí de señuelos. No lo podemos regalar. Pues imagínense regalar tantos señuelos a todo el mundo. Pero sí tenemos muchísimos sorteos para todos los que quieran señuelos y puedan participar. Owen Salarzo se unió y también vamos a quien más tiene cositas por allí. Se preguntan acerca de la fundación, de todo el trabajo que venimos haciendo. Estoy por aquí para. Aquí se unió el hombre. Se unió. Vamos a ver. Saludo. Agregar. Transmitir con X Fisherman. Vamos a ver si se conecta. Ahí bien. Ahora sí. Ahora sí estamos con mi capitán José Linares. Hermano, muy buenas noches. Ajá. Por aquí estoy, mi pana. ¿Qué haces tú con esos videos? Esos videos se ven bien buenos ahí atrás. Ah, estaba entretenido hace rato. Aquí estoy llegando de pescada, mi pana. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te fue? Excelente, gracias a Dios. Excelente. Buena pesca. Unos buenos medregales. Tú los tienes amarrados ahí apenas a dos millitas. Mira, yo creo que por ahí eso es lo que andan diciendo, que si los tengo amarrados. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, hermano, ya yo te había hecho un preámbulo de qué es lo que hacías mientras te conectabas. Saludos al capitán Linares, por aquí conectándonos todos. Cuéntanos un poquito acerca de cómo comenzaste tú a pescar, quién te enseñó, tus primeros pasos. Bueno, fíjate, mira, la pesca nace con mi mamá. Ella es la primera persona que me lleva a pescar a mí. Yo apenas, no sé, casi ni tengo recuerdos de niños haciendo otra cosa que no sea pescando con mi mamá. Yo calculo tendría unos cinco añitos. Era un bebé y recuerdo claramente que mi primera captura fue un lenguado. Un lenguado. Sí, pequeñito, pequeñito. Y ahí empezó todo. Yo no agarré el lenguado. El lenguado me agarró a mí. Y con qué señor lo sacaste? Con qué carnada? Estábamos pescando con sardina. Me acuerdo claramente que nosotros nos íbamos por las piedras, muelle aquí que llaman la zorra, con sardina picadita en tirita. Con eso lo agarramos. En pedacitos. En tirita de sardina con los anzuelitos, pescando de orilla, pues como chicharrero. Así pescábamos. Oye, y así fue que sacaste tu primer lenguado con tu mamá. Qué edad tenía? Qué edad tenía más o menos? Cerca de cinco años. Últimamente te conocen como cómo te dicen a ti, José, Linares y Fisherman. Bueno, ahorita todo el mundo me llama Fisherman, pero sí, Linares, Linares, todo el mundo del liceo, la universidad, todo Linares. Todo el mundo me conoce como Linares. Ahora Fisherman. Ahora salgo por la calle y me peguen un grito Fisherman. Y ya yo sé para ser conmigo. Mira, hermano, tú sabes que yo antes de hacer el like contigo, tuve pensando en dos o tres cositas que eran como importantes para el gremio de los pescadores. Mucha gente no sabe la cantidad de especies que alberga el litoral en si la guaira como tal. Muchas personas no saben lo fácil que es poder ir a pescar a la guaira. De hecho, yo me confieso, yo también muchos años, yo no vi, bueno, los últimos años que viví en Venezuela vi en Caracas, pero vivía en Charallave, que era como a una hora de la guaira, era cerca. Y jamás dimensioné lo bueno que era la pesca en la guaira. Tú has hecho un trabajo durante muchos años ya y has expuesto eso ante el mundo, lo fácil que es pescar en la guaira, las especies que saca, que en muchos países hay que rodar kilómetros, hacer viajes de días para poder capturarlas y tú las tienes en la puerta de tu casa. Sí, la tenemos cerquita. Más o menos, ¿cuáles son las especies que tú crees que pueden ser atractivas para el pescador deportivo que están ahí en la guaira a patemingo? ¿Cuáles son? Bueno, fíjate, mira, aquí una de las virtudes que tiene la guaira es que tú puedes hacer casi que todas las modalidades de pesca, aunque no tengas embarcación. Por ejemplo, si tú quieres pescar de orilla, puedes hacer spinning, puedes hacer baitcasting, puedes hacer fly, rock fishing, puedes hacer pesca nocturna. Fíjate, yo me voy porque yo soy un fanático de la pesca y a mí me encanta lanzar atarraya, me encanta atarrayar, pero también me encanta lanzar spinning, lo que es agarrar jurel, zorra, picúa, cojinúa. Todo eso lo tenemos por toda la franja de la costa, róbalos gigantes, tenemos sábalos, aquí de todo en realidad. Por ejemplo, las personas que se están iniciando en la pesca siempre comienzan en orilla y qué mejor orilla que la de la guaira, porque tú te puedes ir desde Nayguatá, sentido Los Caracas y por toda esa orilla tú ves la gente caminando carrete en mano con una cuchara, una pluma o con una caña, agarrar jurel. Quien no agarró jurel por Nayguatá y Los Caracas nunca fue pescador en la guaira, aquí hay de todo. Entonces la pesca de orilla es variada. Si pescas con carnada, por ejemplo, con camarón, con cangrejo, agarras roncadores, pámpanos, zapateros, lo que llamamos cagalonas, palometas. Todo eso lo vas a agarrar por la orillita. Bueno, espargo, jurel con carnada viva, tú agarras sardinas con los sabiquis y luego lanzas esa sardina viva y de seguro pega un jurel o un sábalo, porque hay bastante. Entonces, con la pesca de orilla es buenísimo. Y si tienes la dicha de tener una lanchita, bueno, hermano, aquí no hay que ir muy lejos. Aquí es donde usted se esfondea, hay corotoro, hay pargo, hay picú, hay carite. En la temporada de peto, los petos son enormes, los guajú. En la temporada de atún, el atún se tira para la orilla detrás de la carnada. Yo agarro aguja apenas a dos millas de la costa. Bueno, tú te acuerdas de la costa. Yo le contaba, yo ahorita contaba, antes de que nos hiciéramos la conexión contigo, que yo hice una serie de pesca en la Guaira y comentaba acerca de eso, pues. Que hicimos una buena pesca por allá y justamente, a nada de la orilla, pues, a dos millas. A dos millas. Fíjate que me hablaste con mucha propiedad acerca de la pesca del rock fishing, la pesca de orilla como tal. Y me nombraste todas las esplechas casi que con lujos y señales. ¿En qué momento Linares, el capitán Linares, da ese salto al bote? ¿Cómo tuviste tu primer bote? ¿Cómo lo anhelaste y cómo lo conseguiste? Mira Héctor, te cuento. Yo toda la vida he pescado de orilla. Y sigo pescando de orilla. Porque tú me ves por ahí, yo me voy por mi peñonero y me pongo a lanzar mis señuelos y empiezo a agarrar mi jurelito y mi tajalí y mi picuita. Eso no ha cambiado, ¿sabes? Pero no sé si sabías que yo fui en algún momento marino mercante. Yo soy marino mercante de profesión. ¿Sabaste cuando nos conocimos que estuviste un tiempo en la marino mercante? Claro que sí. Yo estuve navegando desde el año 2007 hasta el 2014 en los buques petroleros y los cargas generales. Pero tú sabes esa etapa de tu vida donde tú dices yo quiero hacer lo que a mí me gusta, vale. A mí lo que me gusta además de navegar es pescar. Entonces, mis compañeros me dijeron loco. Porque mientras que ellos estaban por allá por Singapur, que estaban afuera en Europa, en el norte, trabajando en buques, ganando bien. Yo me compré un peñero. Este pana está loco. O sea, tú saliste de la marina y con el dinero que conseguiste en la marina te compraste un peñero. Sí, yo fui a un embarque. Yo estuve un rato por Europa en un ferry. Y después ahí nos mandaron para el Caribe. Estuve trabajando en Curazao. Y después en Curazao yo dije, no, vale, ya yo no quiero saber más nada de barco. Yo me voy a bajar de los hierros. Yo me voy a comprar un peñero. Y me compré este peñero que tengo ahorita, que tiene más cuento que Jaimito. Y ahí mi pana, bueno, nació eso antes de la pandemia. Y a mí me agarra la pandemia con la lancha. Pero el peñero que yo fui contigo. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántos años tiene ese bote contigo? Dos años antes de la pandemia. Ahí fue cuando tú empezaste a desarrollar como que la pesca turística. No, no, todavía no era turístico. Fíjate cómo era. Ya yo no estoy trabajando. Ya yo no tengo trabajo. Ahora yo soy un mortal más. Entonces yo decía, bueno, yo hay dos cosas que yo sé hacer muy bien. Que es navegar y pescar. Yo voy a agarrar esa lancha y voy a ir de campaña y voy a ir a pescar. Y la voy a ir a lo que le sobra es pescado. Y yo voy a vender pescado. Y voy a procesar pescado y voy a empezar a vender pescado. Y yo me iba solo. A las 4 y 40 de la mañana yo metía mis cosas en mi carro. Me iba para la marina, perdí ese motor y me agarraba a la mañana en el mar. Bien lejos. Me iba para el placer, solo. Me llevaba una vianda con mi comida, el desayuno y el almuerzo. Y para picar. Fresco, agua, mi musiquita y Dios de compañero. Amén. Que no es el deber ser que tener un compañero siempre. Pero yo me iba solo porque estaba viviendo mi momento, brother. Y me iba a pescar. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me agarraba a la mañana en alta mar. Y yo agarraba mis atunes, carites, peto. De repente me tiraba para fondo y empecé a buscar pargos. Pero yo pescaba a mano. No con caña. Sí, además. Yo pescaba con calambre y cordel y cala. Así pescaba yo uno. ¿Cómo me enseñaron? ¿Cómo me enseñó mi tío? Porque yo crecí pescando aquí. Mi familia son pescadores. Y bueno, todos pescábamos aquí de niño. Entonces, bueno, así yo empecé a pescar, mi brother. Me agarra la pandemia con la lancha. Bueno, aprovechando que estaba la pandemia y que yo estaba pescando. Y de alguna manera eso tenía un salvoconducto. Porque era el sector alimento. Entonces me dejaban salir a pescar. Ah, bueno. Yo pasé mi pandemia en el mar. Todos los días me iba a pescar. Entonces traía pescado y vendía pescado y así. Pero entonces aproveché de esas veces que salí a pescar. Yo subía mi contenido saliendo a la faena, saliendo de faena, llegando de la faena. Y mostraba las distintas técnicas o las distintas especies que teníamos aquí en Aguaira. Eso fue despertando. Yo lo que tenía era 300 seguidores. Porque yo lo tenía en Instagram. Me dijeron fue ábrete un Instagram. Y ahí empieza la fiebre. Ahora ya todos los pescados que yo agarraba los grababa. Y empecé a subir contenido. Pero entonces, así como yo subía contenido, yo empecé a seguir cuentas. Como tu cuenta, la cuenta de personas que pescan afuera, en Estados Unidos. Y yo decía, bueno, pero ¿qué hago yo siguiendo este poco de carajo? Si yo también sé pescar eso y aquí hay de todo. Ajá. Ahora yo voy a hacer lo que ustedes hacen, pero de aquí en Venezuela. Y empecé a comprar mis cañitas. Ajá. Me agarraba mi pescadito, vendía el pescado. Y entonces los reales del pescado los gastaba en una caña de pescado. Y los gastaba en señuelos. O en un jig. Y empecé con una caña. Y me iba a pescar con una cañita. Y esa era la caña que yo le daba pela a todos. Y yo me acuerdo que era una caña, un real fin, not o short. Todavía lo tengo. Fin, not o short. 6.500, línea de 65 libras y una trebala 80-200 de jigging. Y con eso hasta sacaba aguja. Que se pega y se moría, decía yo. Y así empecé, mi pana, a subir contenido. Pero lo empecé a subir de una manera más didáctica, educativa. Como que hablando de las distintas especies, de las distintas técnicas. ¿Qué creó esto? Y entendiste que transmisiendo esa información de esa manera, enseñando, educando, mostrando, conectaba. Correcto, llegaba lejos. Y esa fue la idea. O sea, sin querer nació de manera orgánica. ¿Qué pasa? Yo empiezo a mostrar un poco más allá de lo que es la pesca, lo que es la gente de mar, lo que es la pesca artesanal. Sino que también la convierto más en lo que es la pesca deportiva. Porque ya yo pescaba también de manera deportiva. Y empecé a fusionar eso. Lo que es los conocimientos de la pesca artesanal con la pesca deportiva. Entonces, cuando yo salgo a pescar, si tú ves mis técnicas, yo tengo un híbrido. O sea, es lo que yo aprendí desde muy niño, pescando en peñero, de orilla, pero sumándole las distintas técnicas que hoy manejamos, como en el troleo, distintas cañas, señuelos. Ahí empiezo a fusionar. El jigging, que eres un artista, el jigging. Ese es lo mío, papá. Yo creo que no hay una mejor técnica de pesca que es... A mí me mata el speeding, el casting, el surspidding y el jigging. Yo creo que no hay una sensación más explosiva que tú mover el señuelo. Y por lo menos hoy. ¿Tú viste hoy, pana? Ese medregal. Sí, claro. ¿Tú qué tenías? Papi, una caña de juguete, un carrete, 4.500, línea de 20 libras, un jig de 100 gramos, un medregal de 10 kilos. Me dio brega, pero me lo gocé, mi pana. Y eso es lo divertido de la pesca. Eso es lo que te engancha. O sea, que cada día puedes hacer algo diferente en el patio de tu casa. Porque yo puedo llegar caminando a pescar. Yo vivo muy cerca de la playa. Y eso es una de las... En toda la playa, pues claro. Pescas ahí mismo. Correcto. Y eso es algo muy maravilloso. Pues a mí me encanta eso. Y que tomaste esa decisión de... Dijiste, no, vale, yo me bajo de este barco. Ya yo no quiero estar aquí encerrado. Yo me voy a dedicar a lo que me gusta, que es pescar de la forma que quiero pescar. Y me imagino que fuiste descubriendo esas técnicas, las fuiste perfeccionando, te convertiste en un estudioso de cada una. Y ahora, con todo lo que aprendiste, ahora tienes esa virtud de dar. De dar esos conocimientos, de enseñar, de mostrar. Eso a mí me parece mágico lo que tú haces. Yo aprendí muchas cosas de ti. Yo te lo confieso. De hecho, yo sigo 20 cuentas de pesca y tú estás entre los tres primeros. No, es una dicha. Me encanta cuando subo el contenido, los triperos, porque me siento... Yo lo hice y dije, wow, esos triperos... Hay que quitarse el sombrero, compadre. Es más, subiste un reel en estos días que decía, mira, todas esas personas que se quejan de su trabajo. Correcto. Y yo enseguida te escribí, hermano, ¿puedo publicar eso? Y tú, no, claro. Y me pareció algo que uno se peluca, pues. Dice, wow. O sea, es que ellos son admirables, oíste. Esos triperos... Mira, para mí, a veces la gente me dice, coño, es que tú lo puedes un tripero, porque no vas... Llévatelos a pescar y tal. O sea, yo no me los puedo llevar a pescar a todos, porque son muchos, pero para mí son compañeros de pesca, son hermanos. ¿Sabes por qué? Yo tengo una... Es la que la gente aún no sabe, porque yo tengo una conexión tan fuerte, tan estrecha con esos hermanos triperos. Porque mis primeros años de pesca fue en una tripa, brother. ¿Sabes? Yo salía del liceo. Yo estaba en tercer año, pana. Yo tenía apenas 14 años. Y yo me llevaba una tripa espichada en el bolso. Una tripa... Metía en el bolso y una bomba de bicicleta. Unos carreticos, una vaina. Nos íbamos caminando para Puerto Viejo. ¿Te acuerdas la marina donde salimos? Ahí no estaba esa marina. Ahí había un malecón. Y adentro de esa bahía, ahí había de todo. Lamparosa, palometa, jurel, cojinúa, tajalí. Entonces yo me iba con mi tripa, con chapaleta. Y un carretico de mano, y una bolsa de naranja. ¿Sabes los saquitos donde venían las naranjas? Eso lo amarrábamos en la tripa. El pescado. Ahí metíamos el pescado. Iba metiendo el pescado ahí. Claro. Después me regalaron una tripe gandola, mi pana. Eso era gigante. ¿Y tú sabes qué hacíamos? En esa tripe gandola se montaba mi primo, mi mamá y yo en una tripa. Ya tenía más pasajeros. Mi mamá montaba en una tripa. Y el ancla era un bloque de cemento amarrado de un cordel. Y nos fondeábamos ahí y llenábamos sacos de pescado. Y después llegábamos con ese pescado y tirábamos una lona al final del callejón. Yo vivo en un callejón. Y tirábamos una lona, Héctor. ¿Y sabes para qué? Para regalar el pescado a todos los vecinos. Porque pescábamos por hobby, por pasión, porque nos gustaba. Y yo era un niño. Y veníamos caminando con esa tripa en el lomo, ese bolso lleno de pescado, salado, con hambre, pero con una sonrisa enorme. Porque me reventaron, porque me cortaron, porque me cortaron la línea, porque el jurel me cuirió. Y llegamos con esos brazos todos quemados de la línea porque pecábamos a mano. Los tajalinos espichaban las tripas, porque a veces traías el pescado y venía el tajalito y te moldía la tripa con tu pescado. Y entonces teníamos que hacer un torniquete a la tripa con un cordel, con un cordel de un guaral. Hacíamos un torniquete bien apretado, lo trancábamos y con la bombita le echábamos aire y seguíamos pescando. Entonces eso es una de las cosas o uno de los recuerdos que yo tengo de mi infancia y fue así, pescando en tripa. Entonces yo hoy día veo estos chamos que están trabajando porque lo hacen como trabajo. Entonces es admirable para mí, porque lo que yo una vez hacía por hobby o por disfrute es el sustento de ellos. Y eso tiene un valor agregado, mi brother, porque a diferencia de muchos que están en una esquina pidiendo, pendiente de hacer las cosas indebidas. Sí, pendiente de los malos. Estos panas te guindan unas chapaletas aquí, una tripa aquí y se lanzan el agua, agarran 10, 15 kilos de pescaditos, surtidos. Miren, esto ya uno agarra un dorado grande. Yo lo vi con un dorado. Agarran picúa grande y se llevan su picúa y se van caminando con su tripa y se paga a alguien en un carro. Es para mi pana, ¿cuánto me lo vende? Dame 10 dólares, chico. Dame 20 dólares y llévate ese pescado. Y tú te estás llevando un pescado fresco y ese pana se está llevando 20 dólares para su casa y 20 dólares hoy y 20 dólares mañana y en 5 días ese señor se dio 100 dólares. ¿Me entiendes? Entonces, él es su propio jefe y está haciendo lo que le gusta. Entonces, imagínate tú la virtud y la bondad, lo bueno, lo excelente para una persona vivir de alguna manera de lo que le gusta hacer porque tú el que es tripero él no está forzando, él nadie lo está obligando. Él lo hace porque ese pana sabe pescar, ese pana le gusta. Ese no le importa tirarse a las 4 de la mañana. La necesidad lo obliga, tal vez, pero también la pasión por la pesca porque tú no naces tripero, hermano. Para ser tripero, a usted le tiene que gustar pescar. Y tiene que saber pescar. Y tiene que saber de técnicas de pesca. Y tiene que saber cómo amarrar una línea, cómo tirar una carnada viva. O sea, yo no es que yo me estoy tirando al agua para ver si Dios me tira un pescado. No, no sea mentira. Tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Es que sabe. Y ojo, el riesgo que se corre, vamos a estar claros. Claro. Una cosa es hacerlo de vez en cuando, como tú lo hacías de chamaquito, hacerlo todos los días como una rutina laboral. Claro. Y es como un trabajo. Trabajo. Claro, ellos están como organizados. ¿No crees tú que es que es un tripero hasta si es la buena de Dios? Ellos están sensados. Ellos tienen como sus grupos de WhatsApp donde pescan y se organizan. Mira, aquí estás jalando palgo, aquí estás jalando cataco, cojinúa. Y tú lo ves que están en grupos de cuatro y de seis porque se brindan apoyo entre ellos. ¿Sabes? Por eso es que no se han registrado incidentes donde se hogó. Eso te va a preguntar eso, tío. No ha habido ningún incidente, ninguna estadística. No, no, no. Pero no sabía lo que me acaba de decir que estaban organizados en grupos que se cuidan entre ellos. Eso es genial. Mira, fíjate que ellos están están tan organizados que ellos están carnetizados y tienen un QR en su carnet donde dice su grupo sanguíneo donde vive y todo. Ellos están organizados. Hay uno, hay uno que están muy, muy bien organizados que se llaman Valientes del Mar que fueron los primeros que yo censé. Yo primero les otorgué siete, siete suéter, banderines, equipo de pesquillas e implementos de seguridad. Después, con la ayuda de algunos colaboradores, logré darle 21 camisas anaranjadas porque porque la idea es que ellos yo los pueda ver a la distancia con una ropa de color naranja y así es que yo los fui de alguna manera dotando de equipo porque si hay alguien que le ha prestado el apoyo decido yo. Yo siempre veo que le da comida, le da, mira, Corona, ahí está empanada, Corona, dale tu refresco. Lo subo por la lancha y lo pongo, tú sabes que tengo FeeFinder, tengo el Ecosonda y entonces lo subo por la lancha y le digo, mira, tú esto que está aquí y le marco el GPS, márcate ahí con tierra, eso que está allá debajo del pescado, échate para abajo. Cuando dices, márcate ahí con tierra, para los que no sepan, es para que él se ubique en la zona, haga una coordenada, haga una coordenada. como no tiene GPS, ellos sacan la antena de aquella casa que está en el cerro y la ponen con la punta de la mata que está arriba y eso es un punto fin. O sea, ellos saben ya que para que se pongan en esa posición, lo ponen como lo triangulan de alguna manera y están ahí. Tú ves que ellos están pescando en una misma área y no se salen de esa área porque ahí es donde tienen su marca de pesca y empiezan a sacar su pescadito, su cataco, cunaro, cojinúa. Ahorita están pescando cunaro, bueno, palquito rojo y le está yendo bien. Yo lo sigo, es que para mí son admirables porque no es lo mismo vamos a ponerle pescar en un kayak, que pescar en patos como lo hacen en otros lados, pero yo digo que ahí se conjugan muchas cosas, linares, porque fíjate bien, tú ahí conjugas primero el esfuerzo físico que tienes que hacer para estar en una tripa. Después, que no lo estás haciendo en un río, en un lago, lo estás haciendo en el mar, ahí hay tiburones, ahí hay barracudas, ahí hay peces que pueden hacerte daño, vamos a hablar, claro, vamos a echar las cartas sobre la mesa, ahí no es que, ahí el peligro es eminente, o sea, ya se la juegan, más que suben el pescado, el pescado puede atraer con la sangre otro pescado, o sea, ahí hay cosas que influyen y que lo ponen un poquito, les dan su grado de dificultad. Dificultad, bueno, fíjate que Venezuela es tan bondadosa que hasta en eso bendice al pescador, porque fíjate que si eso lo hicieran en la Florida o en cualquier parte del centro de América, capaz que, mira, un tiburón se lanza ese lío, pero aquí los tiburones le llegan, le llegan, porque ellos me dicen, no, pero ya hay un tiburón que me lleve un pescado y ellos lo ven y me dicen que cuando el tiburón le acerque le llevan un chapaletazo, que le dan con la chapaleta para que se vaya, ¿sabes? Pero lo llevan, apaga. ¿Tú no viste un video que yo subí hace poco donde el tripero estaba pescando y al lado tenía un pez luna? Sí, sí, por supuesto. Un pez luna, o sea, un pez luna, la aleta, al lado del tripero, el tripero sacaba los parguitos y los pedacitos de carnaval que le quedaban en los azuelos se los tiraba al pez luna y el pez luna se iba comiendo los desperdicios de la pesca. Imagínate tú. ¿Qué? Es una locura. Qué particular, imagínate tú. O sea, el pez luna era su mascota, brother. Bueno, increíble, increíble, eso tú lo cuentas. Tú te vacilas todo eso desde que tú sales en la mañana, ayuda a tu tripero, pero como ese, como ese Linares, ok, yo sé que tú eres el bonachón, una buena persona, un filántropo de esto y me encanta. De hecho, desde que nos conocimos nosotros hicimos un match genial y nos hemos respetado, nos hemos colaborado y así va a seguir siendo, pues yo digo que la amistad entre pescadores es algo muy bonito y que cuando se consolida de forma genuina como fue la nuestra, dura para toda la vida. De hecho, yo te considero, además, conversamos muchísimo, hablamos muchísimo, tratamos de apoyarnos uno con nosotros, de miras, recomendarnos y de verdad me encantó, me encantó ese Linares que conocí, pero ese Linares cuando ya es una persona que hace viajes de pesca, que lleva a la gente a pescar, ¿cómo organizas tu agenda? ¿Cómo haces para busquear a la gente? ¿Cómo haces para hacer para hacer los compromisos? Vamos a decir, ¿cómo organizas los días de pesca con tanta gente escribiéndote? Ah, ya te voy a contar. Déjame un momento a buscar la lamparita esta que alumbra porque me veo como oscuro, yo te veo clarito a ti, y vale, ya vengo. Yo pensaba que era que habías llevado mucho sol hoy. También. Oye, este Linares, este Linares, aquí le tengo varias preguntas, vamos a le deselas, a ver si a ustedes se les ocurre una para que se nos ayuden aquí a hacérselas. Esas especies raras que él ve en la guaira, por lo menos ese pez luna que vio y hay otras especies que él ha visto raras, lo voy a poner que me habla de eso. También le voy a preguntar cuánto vale un día de pesca con él allá. Él tiene un plan que es que te lleva a pescar, te cocina el pescado y en ese mismo sitio, si mal no recuerdo, que cocina el pescado, hacen snorkeling. O sea, que no es solo un trip, un viaje de pesca, no es solo pesca, tú puedes ir pesca y con tu familia. Eso es bien llamativo. Por ahí te están saludando muchas personas desde varios países del mundo, Linares, contentos, de tus seguidores, de mis seguidores, que qué bueno que estamos juntos, que tenemos que hacer más cosas juntos. Por ahí me están pidiendo a que lance una rifa para el Día del Padre. Sí, atentos a esas redes. Viene una rifa gratuita del Día del Padre y tengo una rifa por ahí que voy a lanzar de un kayak y de unos combos de pesca. Me disculpan que hemos estado un poco lento con la rifa, pero hemos tenido mucho compromiso con la Fundación Pasión por la Pesca, donde estamos enseñando a pescar a los niños y seguimos sumando pescadores. Vamos con nuestro amigo Richard Linares que nos va a decir cómo organiza, cómo buquea los días de pesca. Yo te voy a poner un ejemplo aquí para que hablemos sobre el mismo concepto. Yo, por ejemplo, voy a viajar a Venezuela, creo que próximamente, y me voy a tomar, mi vuelo sale a las 10 de la noche, el de regreso otra vez a República Dominicana, por ejemplo, que yo vuelo por República Dominicana y quiero estar con Linares desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y agarrar mi avión e irme. Todo el que tenga un destino en Venezuela y pueda organizar un viaje, Linares los atiende en apenas 4 o 5 horas, no piensen que es un trick de esos de 40 horas, no necesitas mucha preparación. Por aquí tenemos saludos desde Mérida pendiente con un día de pesca. Súper aficionado a la página, bueno, buenísimo, ya sabe que están con el que sabe. ¿Cómo buqueas el día de pesca, hermano? Bueno, yo armo la agenda de manera semanal, ¿ok? Hoy día, bueno, ya tengo una cartera bastante amplia de personas con las que he tenido la oportunidad de pescar y obviamente esas personas que ya han salido conmigo tienen mi número de teléfono y me pueden contactar vía WhatsApp. Pero de otra manera está el Instagram, incluso ahorita estoy trabajando también con el TikTok, que no me gustaba el TikTok, sigue sin gustarme el TikTok, porque el TikTok me parece que es más juvenil, más de baile, chamo y eso, pero ahorita estoy subiendo contenido en TikTok, entonces, bueno, nada, me escriben a la mensajería, me preguntan sobre... En TikTok igual, así como yo lo tengo fijado aquí, xfizerman79. Igual. 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 La gente me pregunta, me escribe sobre, mira mi brother, ¿qué tipo de pesca podemos realizar? ¿Qué tipo de embarcaciones tiene? Yo manejo tres tipos de embarcaciones, yo tengo el peñero que para mí es el matón. Es el que más... Con sentido. ¿No te acuerdas que nos estaban apretando un yate, una vaina a la vez que fuimos? Yo no... ¿Qué va? No, no, no. Déjenos tranquilitos aquí. No nos estén echando pene en la huelga. No, pona ya. Entonces, yo manejo ese peñero que es de 27 pies, que tiene el ciencito, yo con él hago jigging, pesca deportiva, puedo manejar distintos tipos de pesca, hacemos submarinismo, snorkel, porque hay muchas personas que les gusta la pesca de fondo, les gusta el troleo, les gusta la pesca a la viva, o hay personas que no necesariamente quieren pescar, sino que también quieren conocer lo que es nuestra costa de Varga, y entonces yo le ofrezco esa facilidad de llevarlas a distintas costas que tenemos, por ejemplo, al oeste de la Guaira, por ejemplo, Chichiribiche de la Costa, Puerto Cruz, incluso Tatuja, entonces hay costas muy bonitas y por ejemplo, tú quieres de repente pescar medio día pesca y medio día playa, entonces lo podemos fusionar, ¿no? Entonces tengo ese peñero, tengo ahorita a la orden una embarcación tipo Proline Sport Fisherman, que es una deportiva, que parece un mini yatecito, y también tengo la posibilidad de manejar un Bertrand 56 de un amigo. ¿Y el Proline qué es Lora es? Para que la gente dimensione, ¿qué es Lora es el Proline? Tiene 27 pies de largo, pero tiene, parece un mini yate. O sea, tú tienes pequeño, mediano y grande. Exactamente. Para lo que sea. Entonces, todo va a depender de lo que quieras hacer, para dónde quieras ir. Lo importante es que esté el alcance de todo. Por eso yo arranqué lo que se llama lo que es talleres de pesca, ¿ok? Porque yo no lo llamo charter, porque no es que tú estás alquilando una embarcación. No. Esto es un taller de pesca, porque el que viene para acá viene a aprender a pescar, viene a aprender técnicas de pesca, porque se trata de pescar, de conocer, de saber lo que es la navegación, la gente de mar y nuestras costas. Tú no vendes el paquete de pesca, tú vendes la experiencia. ¿Qué experiencia? A eso me refiero. Por eso esto ha tenido tanto éxito, porque yo no estoy haciendo un charter. Charter hace todo el mundo, mi brother. Charter, te van a llevar, te alquilo un barco y te llevo, ok, está bien. Yo no, yo te brindo la experiencia. Yo quiero que tú aprendas a pescar, que tú conozcas a la gente de mar. Vamos a donde están los triperos, donde están los pescadores artesanales y yo me les paro al lado y los saludo y le doy una cerveza, una empanada y tengo ese feedback con ellos y ese feedback de alguna manera también lo tienen las personas que están pescando conmigo, que nunca han estado en el mar. Te lo aseguro que sí. Y eso es lo que yo vengo haciendo. Entonces, ya no puede llamarse un charter, sino es un taller de pesca, es una experiencia de pesca. A veces a mí las personas me dicen, brother, ¿cuántos kilos puedo sacar yo en un día si me voy de pesca contigo? Y yo le digo, mi pana, mira, yo te voy a ser sincero. Si tú lo que quieres es sacar kilos de pesca, yo te recomiendo que vayas al puerto de La Guayra, el mosquero o a la pescadería y ese dinero lo inviertas en pescado. Ah, pero si tú quieres vivir una experiencia, pana, quieres aprender a pescar, incluso te enseño a navegar, distintas cosas que vas a aprender un día conmigo, aquí es. Porque cuando me dices tú a mí, pana, ¿cuántos kilos de pescado puedo sacar algún día? Yo te voy a preguntar automáticamente ¿y cuántas experiencias tienes tú pescando? Claro. No, de hecho, ¿y cómo ya estás contando pollitos sin nacer? ¿Cómo ya tú me estás hablando de kilos si no sabes ni siquiera pescar? Entonces, no, pero es que yo veo tus videos, sí, y yo muestro mis videos pescando, pero esos son talleres de pesca, las personas están pescando, compartimos la pesca, yo lo estoy pescando, ellos están pescando y fusionamos lo que es una dinámica de pesca, ¿me entiendes? Le explicas, porque yo he visto, explicas el equipo, explicas la línea, la forma como deben sujetar los equipos, yo he visto cómo lo hacen. Totalmente. Hermano, yo le confieso a ustedes, yo hago lo mismo en mis redes sociales y he aprendido muchísimo de ti. O sea, la pesca en agua salada tiene una historia diferente, quizás por eso nosotros hemos conectado tanto. y yo he visto como tú desde el momento cero, espérate, ten paciencia, cuando los huquean, hey, calma, hey, trabájalo así, hey, yo te he visto y eso es fascinante, eso es fascinante. Es más, me traslado como que si tuvieran el bote contigo. De verdad que sí, así se siente, así se siente. Personas, le agarran el hilo a cómo van a agarrar la caña, cómo van a mover, yo les enseño a que no peleen con el pescado, brother. El pescado te va a enseñar a ti en qué momento tú vas a recoger, en qué momento tú vas a ceder, porque tú eres el que tienes el dominio del equipo, el pescado está peleando por su vida, pero tú no necesitas luchar contra el pez, tú tienes que, de manera inteligente, trabajar al pez. Si el pescado va para abajo, yo no lo voy a obligar para arriba. Aguántate, ya va, espérate, deja que el carrete haga el trabajo, deja que, súbele un poquito la vara, bájasela, ok, ya se aguantó, dale manilla, bombealo, y ahí trabajamos. Y entonces yo enseño de que de esa manera la persona no se canse tanto, porque no es igual para mí, que pasó otro día, mira, yo acabo de salir a pescar, yo estoy salado todavía, yo vuelo a pescar, pero no es igual para una persona que está todos los días en el agua, a que por primera vez se está montando en una lancha, entonces yo tengo que enseñarle de alguna manera cómo va a tomar el equipo para que eso sea una experiencia agradable, porque si yo te voy a montar. Y he visto que también haces una preparación previa, por ejemplo, con el tema de los que les genera náusea, o tú le das alguna preparación previa, pues yo me acuerdo que tú lo haces. Sí. Que es importante. Sí, yo a las personas cuando me preguntan sobre el tema de los mareos, yo siempre antes de agendar mi semana, una de las cosas que yo hago es que yo no te agendo unas dos, tres, ni un mes. Yo pudiera de repente hacer un mes de pesca, pero es improbable. Mira, fíjate, nosotros estamos atravesando unos procesos climáticos que para nadie es sorpresa, que está muy cambiante, ¿no? Entonces, este mar, esta semana, el mar puede estar muy tranquilo, pero la semana que viene puede estar como un tsunami. Y tú sabes que nuestro mar caribe, nuestro mar guaireño es movido. Y entonces, yo lo que hago es que manejo ciertas aplicaciones, por ejemplo, yo uso Windy y ahí yo veo cuando, cómo viene el viento, cómo viene la marea. Y yo cuando hago, hago mi agenda, yo sé los días de la semana en que yo te puedo llevar y que tú puedas tener una experiencia agradable. porque mi intención no es sacarte a que tú pases un día vomitando con olas de tres metros, que para mí es normal, pero para ti va a ser aterrador porque tú nunca te habías montado en una lancha. Entonces, imagínate cómo tú vas a querer volver a salir conmigo si en vez de un disfrute lo que hiciste fue pasar un mal momento, susto, vómito y te tengas que regresar y entonces te sientas como que perdiste tu día. Entonces, no. Aquí la idea es de que si vamos a salir, yo estudio las condiciones del mar, te digo, mira, oye, en la noche come bajo en grasas, no dejes de comer en la mañana, pero come ligero, come fibras y si quieres trabajar con pastillas para mareos, como aquí se toma lo que llaman viaje sano, que es una pastilla para los mareos, descubrimos que si la tomas en la noche antes de dormir, después de la cena y después la tomas en la mañana, después del desayuno, desayuno ligero, pero tienes que desayunar, te va bien en el día, ojo, el que no está acostumbrado habitualmente, por supuesto que en algún momento puede que se maree, ¿ok? Eso no es algo que tú digas que me mareé y entonces soy malo. Una vez que sucede el mareo, tienes estrategias ahí como controlarlo, porque en nuestro caso, una de nuestras pasajeras, mi hermana se mareó y enseguida tú tres técnicas y para arriba otra vez. Sí, mira, ya va, espérate, mira el horizonte, no mira para abajo, no te acuestes, mira el horizonte, relájate, respira y si veo que las condiciones y que se hidrate, porque en el caso que vomites, tienes que hidratarte, hay gente que se rehúsa a tomar líquido, entonces es ideal que tomes mucha agua o abundante agua, porque las personas se deshidratan al momento que vomitan, pero una de las cosas que yo sí hago bastante con las personas que yo llevo cuando se marean es que yo pesco los talleres de pesca, siempre los hago cerca de la costa y tengo varios spots o playitas cerca donde yo puedo meter la lancha y te llevo para que te bañes, yo tengo en la lancha uno floating, salvavidas, entonces te bajas, te das un bañito, te pones en la careta, empiezas a ver agua, caminas en la playa, entonces como que se te resetea el CPU, ya se me pasó el mareo un rato, entonces duras un par de horitas o una hora sentada en la arena, te tomas algo y después vas otra vez nadando para la lancha y dices, ahora sí, capio, vámonos otra vez y nos fuimos, entonces tenemos esa dinámica porque la idea es que yo quiero que tú tengas una experiencia excelente, o sea, yo no quiero llevarte a vomitar, yo no quiero llevarte y que tú llegues a tu casa y le digas a un pana tuyo, no brother, yo fui y eso es horrible, vomité desde que me monté hasta que me bajé, ¿sabes? Yo quiero que tú te sientas bien, entonces ahí fusionamos la pesquita con la playita, ¿por qué? de esas tres embarcaciones que tú tienes, el peñero, el proline y el yate grande, ¿cuál de las tres mares a menos? Mira, yo te voy a decir una cosa, es una cosa, es algo que... ¿Papó responde yo? No, no me estoy... No, no me estoy... No, sin duda, para mí el peñero, quizás no todas las personas son iguales, pero para mí el peñero, yo no me voy a correr de riego, yo me voy en mi peñero. Yo te voy a decir algo, yo tengo todavía en la lancha, barco, todo, pero la sensación de un barco te da como un vértigo ver toda la cubierta, toda la acomodación moviéndose y yo siempre he pensado que eso me da como más sensación de mareo que estar montado en una lancha pequeña, porque yo estoy en el peñero y yo me siento que estoy ahí, que soy parte del marco, ¿sabes? Ahí no me pega tanto, incluso llevo a personas que las llevo en el peñero y no vomitan, pero las llevo en la grande y se marean y me dicen mi pana, no sé qué me pasa si yo no vomito en el peñero que es más chiquito, es eso, es esa sensación de que estás en una embarcación que tiene grandes dimensiones y tú ves que el techo se te mueve, se te mueven los mamparos, tú ves que toda la cubierta está en esto y por supuesto te da esa sensación de mareo que te va a dar, pues obviamente en el peñero no pasa tanto y que el peñero es más versátil, yo con el peñero me tengo que ir al playa, ¿sabes? con una embarcación que no lo puedo hacer, eso es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que el tema del peñerito es como más versátil, incluso cuando a mí la gente me dice brother, yo quiero lanzarme, yo quiero tener mi primera lancha como tú, ¿qué me recomiendas? Un peñero, pero tengo esta lancha, ok, pero empieza con un peñero, cómprate un peñero, brother, compres un peñerito de 8 metros, un 26, un 27, un trompa ballena como le decimos nosotros, móntelo dos cuarenticas para que tú veas o un ciencito, un 115, móntale su console y si no tienes más caña atrás, pero cómprate un peñero y ahí tú vas a ver cómo te va y te vas a sentir que en el peñero eres como que el dueño del océano porque tú sabes y tienes que ese contacto directo con la naturaleza porque vas a hacer cosas que con otro tipo de embarcación te limita y eso es un sí, sí, totalmente, por ejemplo, yo, a mí me encanta hacer snorkel, a veces me gusta irme a una bahía y fondearme o bucear y yo el peñero lo meto en un huequito, un barco no lo puedo meter en un huequito, hay que anclar, hay que fondearse, más responsabilidad, más todo, más gasto, es todo, entonces el peñero siempre... Preguntan cuánto sale el taller de pesca o la experiencia de pesca. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta el día de pesca? La experiencia de pesca, el taller de pesca. Fíjate. La formula, la pregunta así, tal cual como lo dijiste, ¿cuánto cuesta el taller de pesca? Exacto, eso cuesta 300 dólares para tres personas, que es el equivalente a 100 dólares por persona, ¿ok? Wow, buen precio. Y yo pongo la embarcación, los equipos de pesca, los señuelos y toda la pesca del día es suya. A mí no me interesa el pescado. Una de las cosas que hacen los charter es que se quedan con la mitad del pescado, 70-30, X, se quedan con su pescado, se reparten el pescado, no, no, no. Yo creo que tú lo veas como que tú saliste a vivir la experiencia y compraste pescado y te trajiste el pescado para tu casa. Porque, por ejemplo, si pago 100 dólares en un grupo de tres, ¿me traigo hasta 200 el pescado? Exactamente, exactamente. Porque al final del día tú te estás llevando, mira, nosotros hemos llevado grupos que se han llevado entre mínimo 50 hasta 80 y 100 kilos de pescado surtido. Tú estás hablando de atún, de medregal, tú has visto esa cantidad de pescado. A mí la gente me pregunta ¿y qué hacen con el pescado? No, 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 eso es mi cliente. Oye, pero ¿y ustedes? No, no, es que yo no quiero, yo no como pescado, chico. Le digo, yo no, en mi casa no se come pescado, en mi casa se come pollo. Y otra de las cosas es que al final del día mi marinero, que es mi primo, te va a llevar el pescado, te lo va a limpiar y te lo va a entregar fileteado. Entonces tú te llevas el pescado para tu casa o en rueda, fileteado, o abierto para rellenarlo, para meterlo al horno. Yo tengo amigos que ya no son clientes, son amigos que viven en el interior del país y me dicen, mira, yo bajaba para la guaira a comprar pescado, pero entonces me llega mi esposa y mis dos chamos y entonces bajando a la guaira desayunábamos y allá gastaba 50 dólares en arepas y desayuno y no sé qué vaina. Y después me iba para el puerto de la guaira y me gastaba 150, 200 dólares en pescado, mariscos y todo aquello. Y después tenía que almorzar en la guaira y entonces me metí en un restaurante y gastaba 100 dólares más en comida, bebida y después me iba para mi casa que vivo en Maracay. Entonces imagínate tú cuánto gasté en un día, no vale, para esa vaina voy a pescar contigo, gozo un puñero y me llevo el pescado para mi casa. Entonces ahora ellos cuando quieren comer pescado, ya lo van para la pescadería, me dicen, mirá, ¿cuál es el día bueno? Y yo le digo, mira, vengas el miércoles, bajan el miércoles, el tipo baja solo, se trae su cabita con su cervecita, me trae para que, me dice, ¿qué quieres comer? Y yo le digo, lo que tú quieras. Entonces me trae como para comer y me dice, bueno, pesquen pues y nos ponemos a pescar el primo mío que es mi marinero y yo y ahí empezamos a pescar los dos, pero a pescar nosotros, tacata, tacata, tacate, pero el pana no pesca, él saca un pescado y me dice, no, ya yo saqué, ya yo estoy cansado, lo pesquen ustedes y después ve la cava, levanta la tapa y me dice, con eso está bien, ya me pueden llevar para la marina otra vez y él saca su cuenta de cuánto pescado lleva, entonces se lo fileteamos y eso, se trae su maquinita, lo empaca en lo vacío y se lleva su pescado para Maracay. Ese pana es bien inteligente, viste. Ese sabe. Ese sabe, ese sabe. Pescado fresco, gozo un puyero en mi lancha, gasto menos y me llevo mi pescado para mi casa y tengo el pescado del mes porque lo empaca al vacío y después lo congela. Entonces, como él, tengo varios clientes que hacen esa temática, ya no compran pescado, sino que se van a pescar conmigo y se lleva su pesca del día y bueno, después con los esqueletos hacen picadillo para sopa porque si la cabeza, no, no, la cabeza y el pecho me lo guardan para recorte pervido, entonces a veces me llaman, mira que tengo un hervido en tal lado, vente para tal lado que estoy haciendo un hervido a leña de pescado, a veces me da pena porque no puedo ir, pero se van para un río, para un río, pana, y entonces se llevan, ¿me acuerdas la lata de aceite? Por supuesto, Linares, claro, una sancochera, entonces preparan ese hervido de pescado, mi pana, con ese poco de cabeza, verduras, a leña, a una orilla del río, aparte que se comen ese pescado sabroso, preparan esa sopa en un río, en una playa, ¿ah? Eso forma parte de la experiencia. Ese plan tenemos que hacerlo cuando yo vaya, ¿viste? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque suena genial, ¿no? Y fíjate, fíjate que él se tira esa hogada y también el que va a pescar, que le gusta, hace lo mismo, porque el denominador o el factor diferencial de pescar con Linares, contigo, es que te llevas el pescado, te llevas la experiencia y repites, porque yo creo que es un porcentaje del 1 al 10, espero que la respuesta sea 10 o 9, ¿cuántas personas repiten contigo? Yo creo que si no son 10, es 9.9. O es 11. O es 11. Ese 1% porque vive en otro país. Ah, sí, es lo otro. Cuando llegan a Venezuela, no han llegado y me están llamando, mira, yo fui la semana pasada a buscar un amigo que llegó de Boston, lo busqué al aeropuerto, llegó a las 11, a las 10 de la mañana, Maiketía, a las 11, a las 11 y media estaba montado en la lancha, estábamos agarrando Blackfin, estábamos agarrando atunes, a las 4 de la tarde estaba en su hotel descansando con el poco de pescado, me dijo, no, guárdame ese pescado que eso lo voy a dar a mi familia aquí y agarramos un poco de atún y después agarramos un poco de medregal, pero se bajó el avión con toda esa experiencia que tú que tú has tenido actualmente tan activo con la pesca y revisando contenido de pesca y todo ese tema, ¿cuál sitio de pesca a ti te gustaría conocer? Mira, yo te voy a hacer sincero, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero pescar agua dulce, yo quise vivir esa experiencia amazónica, así de pescada, esos animales grandes de agua dulce que yo sé que hay animales poderosos, pana, o sea, más poderosos que un pavón, he visto bagres gigantes, he visto los anapanas, he visto los los bichos esos que parecen una cachama, pirarucú, no sé cómo se llaman porque eso los he visto porque veo los programas tuyos y veo documentales, pero yo quiero vivir esa experiencia, que es una de las cosas que yo no he vivido, fíjate que, bueno, irónica, pero así somos los seres humanos, tú eres un rey de pesca de agua salada y quieres tirar para el agua dulce, fíjate, oye, pero quiero lanzar un, ¿sabes? pasa muy bien, el próximo día de Venezuela te voy a hacer un espacio ahí para que te vayas conmigo, por lo menos unos dos, tres días que tengas chance porque en Venezuela hay muy buena pesca de agua dulce también, si la hay, oíste, indudablemente, sí, 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 indudablemente, conozco mucha gente buena que le ponen y me muestran sus videos y me muestran sus fotos y yo digo, Samoy, ese animalote, yo quiero uno de esos, yo quiero pescar eso, yo quiero, yo quiero, pero es que así la pesca, uno, uno, como que va haciendo los checklists de todo lo que, de todo lo que quisiera, también hay varias pescas que me gustaría hacer, en estos días pusiste algo de una, de una medusa, medusa se dice, medusa, de una guamada, ajá, y que, que las empacaban al vacío y las, y se las comían, es un tremendo proyecto, ese, por ahí, por ahí, me trajeron un paquete, vamos a decirme, lo traen por ahí ahorita, fíjate que, esa es la famosa bola de cañón, hay muchísimas aquí en la guayra, hay muchísimas, por todos lados hay, este, todo eso es debido a un cambio climático, pocos depredadores, elevadas temperaturas de los mares, muchos nutrientes, los, fíjate que cuando los mares son contaminados por hidrocarburos, cuando estos se descomponen, generan unas bacterias de las que se alimentan las, las medusas, y, estas a su vez, se multiplican muy rápidamente y no tienen tantos depredadores como las tortugas, el pez luna, que son los que se alimentan casi siempre de ese tipo de animales, ¿no? Entonces, en México, sucedió eso en el año 2002, y sigue sucediendo, pero ellos fueron inteligentes y se dieron cuenta que en Asia se alimentan mucho de eso, tiene propiedades que si afrodisiacas, que si mucho colágeno, que no hay Gracias.